Tengo 68 años, 4 estén con 2 catéter Más veterano, más veterano al determinar Que podía contaminarme ni concaminar Creo que esa fe de la diabetes, voz de diabetes Difícil situación y tu acción define mi posición en el banquete Si el virus es juda, si alguien estornuda A los viejos le estás dando un boleto al barco de chanquete ¿Qué te decía? Uf, laguna, la TV esconde una hambruna Y hablando de comida, el mundo es la casa de un vegano Ya que escasea la vacuna Y nos plantan, nos entierran Mis posibilidades de vida se reducen a una Me encantaría decir hakuna, matata Pero mata, acertate, quiero volver a la cuna Los contrarios dicen que te usan Sus adversarios dicen, contradicen, se desdicen y se excusan Excusado o acusado Han observado al excusado Flotando empresarios que se abusan Porque con miedo la realidad se vuelve confusa Ni con confusalismo de esta mirada ilusa Había cuando peligro era una ruleta rusa Hoy peligro es laburar y subirte a un cucha El politólogo se volvió a pegar Para dejar las cosas claras en este lugar Para que puedas dejar de escuchar Esa música vacuna que no te hace pensar ¿Dónde daré conciertos? En shopping o bares Yo tiro naves, un rock in your body En esos lugares y lugares Nos quedamos los hogares Intentamos que esto pare Pero come on, ¿cómo comen mis familiares? O sea que no hay dinero para los juglares En las junglas de cemento se me entorpecieron las lumbares Palos hay malabares Si no para que paren Si no disparen Bajo la orden de un cop de sumare Honza sumare Este problema un malestar Es un malestar Porque no hay quien de la cara y encare Perdón que al Atlético de Madrid a Uruguay lo compare Pero sale costosa la residencia de Suárez Luis, no importa tu sastre Yo soy más desastre Para acusarte, sin excusarte Discuten en el Mercosur y hablan de las tres Hablen de las tres Millones de almas que viven en un desastre Soy la estrella Ya Star Trek Ni los box de Star Ringo Hay crisis Pero está el tren Se destruye la ecología Para ganar en economía Pasta de celulosa Cambio de folio de A3 Acre Hado un monstruo Que le dicen comunista Es comunista Alar un prejuicio Sin ser un periodista Como Marx y los pseudo-progres Que se creen marxistas Que hacen revolución en Twitter Para salir en las revistas El politólogo se volvió a pegar Para dejar las cosas claras en este lugar Para que puedas dejar de escuchar Esa música basura que no te hace pensar Ya me licencié Soy licenciado y me tomo la licencia Porque a la prepotencia rimas académico Viste mi conexión de metriqueo Rapeo como quien estudia solfeo Y si no lo ves anda al médico Si en la cancha tienen el don de no ver Pa' dónde correr ¿Sabes qué niño? Acá está el técnico Politólogo es mi aca Porque mi rap se destaca Que aca Yo soy el más académico Leyendo me dice leyenda Litos paladiner Estos paladines oscuros Les prendo el dimmer Explico la diferencia Para mí Kun es el de los paradigmas Y para ti Un futbolista y streamer Tengo más años que Cristo Por lo que han visto Y en este momento Me quieren los de hip hop Y los de tiktok Pero no quiero ser tu influencer Insisto Influencer es quien te cree ganador Sin veredicto Es quien quiere lo mejor para vos Y se pone estricto Quien te arropa y saca de las calles Para no ser un drogadicto Quien te educa y se desnuca Para darte herramientas En esa vida Y que puedas evitar cualquier conflicto Muchos le dio asco Como crezco Que rapeo como el sasco Y que al abuelo de cacha me parezco Y asco Mentado que de verdadero carezco Aunque sea viejo el franco El contenido es fresco Estos hippie con creepy son toco Totopos son típicos Tipitos, libidos, nitios Como no, po, po, po Soportando que me hagan chistes de son ocho Los monos sorosco Yo tengo el ton Soy un león Y allí con ni lo conozco Soy el P-O-L-I-T-O-L-O-G-O-C-O-M-O-R-O Con mi rapeo Todo lo que toco En boca de muchos Este viejo invoca su velocidad Y va a velocidad Por eso al rap code invoco Mira que no para Cuando quiere se compara Cuando el viejo no va en cara Cuando el prece le paran Se separan Para todas las personas Que lo creen En mi zona se impresiona Cuando el viejo le dispara Balancear A pesar Le lo para A pesar A tocar A dejar A pisar A chocar A matar A empezar A quemar A mi cora A separar A mi lengua A disparar En tu cara A cara A cara A cara A cara Es un malestar Me quiero despertar El COVID me excede Encima tengo que leer comentarios En las redes Tienen poca fe Porque creen que uso un filtro Y el único filtro que uso Es para fumar Llámenlos a ustedes Soltando delivery O al riveri Llamen al cardiólogo Pizza rap No me queda mucho tiempo Me dijo el oncólogo Pero si incluís a la vejez Ya sabés Que el más elegante En el parlante Se llama El politólogo El politólogo Se volvió a pegar Para dejar las cosas claras En este lugar Para que puedas Dejar de escuchar Esa música basura Que no te hace pensar El politólogo Se volvió a pegar Para dejar las cosas claras En este lugar Para que puedas Dejar de escuchar Esa música basura Que no te hace pensar